En esa reunión era María Antonia Trujillo, la ex-ministra de Vivienda, que vuelve a la carga. Ya saben, esta declarada persona non grata en Ceuta y en Melilla levanta de nuevo la polémica al manifestar que España tiene que devolver las dos ciudades autónomas a Marruecos. La soberanía española de Ceuta y Melilla vuelve a ponerse y a ponerla en entredicho. Creo que los casos de Ceuta y Melilla suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos. Son las polémicas declaraciones de la que fuera ministra en el gobierno de Zapatero, María Antonia Trujillo, que apunta La reivindicación marroquí está plenamente justificada. Está inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable. Y va más allá. En España no existe libertad de expresión cuando te separas del pensamiento oficial único. La libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España. Cesada como consejera de Educación en la Embajada de España en Rabat hace unos meses, no es la primera vez que en la que fuera ministra de Vivienda se posiciona a favor de Marruecos. Ahora, preguntada por el futuro de las dos ciudades españolas, es clara. Si España ha cambiado su posición tradicional sobre el Sáhara, ¿por qué no puede cambiar España su posición sobre Ceuta y Melilla y los Islotes y Peñones? ¿Es este otro pulso a la política internacional del gobierno? ¿Supondrán estas declaraciones un nuevo conflicto diplomático con Marruecos? Saludamos a Fernando Cocho, analista de Inteligencia y Seguridad. Fernando, bienvenido al Plato de En Boca de Todos. Hola, buenos días. Vamos a ver, ¿cuál es tu valoración de estas declaraciones de María Antonia Trujillo? Bueno, estas valoraciones no tienen ningún tipo de calificación a mi modo de ver. Lo que pasa es que no se dice la verdad. No se dicen las vinculaciones económicas y políticas y personales que tiene Trujillo. Como hace poco ha salido en prensa, ha publicado los procesos de injerencia, penetración y quinta columnismo que desde el Consulado de Marruecos y la Embajada tienen a cargo de periodistas, políticos, funcionarios, militares pagados por Marruecos, que se conocen hace mucho tiempo. Entonces, es obvio. ¿Estás diciendo que la exministra de Vivienda está de mano del gobierno de Marruecos? Ah, absolutamente, sí. Además, lo pone en su declaración de la renta. ¿Con qué interés? Lo pone en su declaración de la renta, con un interés de lobby y, por supuesto, que tiene una pareja que es un integrista marroquí. Fernando, ¿no es la primera vez que dices en este programa que en Marruecos las autoridades marroquíes, dentro de la idiosincrasia marroquí, se da por hecho que tarde o temprano Ceuta y Melilla serán de Marruecos? ¿Esto es así? Sí, eso es así. Cuando uno hace una declaración y se le pregunta a la población marroquí que un 62,4% es menor de 30 años, dice sí, considera que iría a pelear, a morir, por conseguir Ceuta y Melilla, dicen que sí. Cuando uno pregunta si defendería España, Ceuta y Melilla o Canarias, en España es menos del 12%. Por tanto, ahí lo tenemos. Lo tienen muy claro. Además, la ley 22 y 23 de Seguridad Nacional de Marruecos, de manera unilateral, establece que las líneas fronterizas de economía unilateral pertenecen a Marruecos desde la línea del Sáhara en 330 kilómetros. Es decir, dentro de lo que es Canarias, está pactado. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? Mientras yo viva, ninguna. Ten cuidado. Es el 12% que irá. Evidentemente. Estamos todos protegidos por Fernando Cocho. No, no me lo tomo muy en serio. Evidentemente, como funcionario español, me avergüenzo de este gobierno y me avergüenzo de sus acciones en esta situación. Entonces, evidentemente... A ver, pero que esto no ha ocurrido todavía, quiero decir. Bueno, solo basta... La posibilidad de que esto ocurra a medio plazo. A medio plazo no. Para el 2032-33, que está firmado por parte del presidente de gobierno, que se cederá una cosobranía tipo Andorra. Es así. Hasta que no se reconozca públicamente quién, cómo y de qué forma está pagado, contratado y o subordinado a los intereses de Marruecos, luego vi revistas, puedo sacarte los foros que quieras, las personas que quieras, que públicamente dicen, españoles funcionarios, que dicen que están siendo comprados por Marruecos. Cuando quieras, lo pongo a producción a su disposición. O sea, es así. Marruecos está envalentonado en este asunto. ¿Con el apoyo cada vez mayor de Estados Unidos? Marruecos desde el año 2006 ya lleva apoyándose en Estados Unidos. En 2006, el entonces responsable de asuntos económicos de Estados Unidos estableció que Marruecos sería el único y en exclusiva arieta entrada a los intereses de Estados Unidos en África. Y ésta se ha publicado y no hicimos nada. Cuando la ley de Teresa Rivera impide explotar el monte Trópico con la cantidad de recursos que hay, millonarios en petróleo, gas natural, tierras, uranio, tierras raras, y la ley de Teresa Rivera lo impide explotar, evidentemente la bolsa, por decirlo de alguna manera, del monte Trópico, se ha explotado por la parte de Marruecos. Cuando tienen F-35 antes que nosotros, cuando antes incluso de tener la Armada tienen ya los puertos preparados, cuando el Targen Med está en un 30% por debajo de los factores económicos e intereses de Algeciras, evidentemente todo esto pertenece a una programación a largo plazo. ¿Te refieres al puerto que hay justo enfrente de Algeciras? Correcto, correcto. Voy a presentarte la documentación del Plan Estratégico de Marruecos 2030 en el que establece cómo y de qué manera van paso a paso a quitar a España, a Canarias, a Ceuta y Melilla y por supuesto a toda Andalucía todos los procesos de integración, Algeciras en este caso, integración de coches, consumos, productos que por cierto, productos alimenticios que nosotros tenemos una tasa sanitaria determinada y que sin embargo permitimos que otros países que no cumplen ni la ley de fosfatos, de nitrato ni de combustibles, no cumplen y exportamos verduras, frutas y hortalizas de allí de manera ilegal. A ver, por tranquilizar a la gente que nos está viendo, Ceuta y Melilla sobre todo. Vamos a ver, ¿están blindadas, Ceuta y Melilla, por ley? No. ¿A esta hora? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Según el último acuerdo que ha vendido el gobierno español. Es mentira, es que no pone nada de eso. Es que leamos el acuerdo, no dice nada. O sea, tampoco el artículo quinto que tanta gente tiene en la boca de la OTAN dice que va a defenderse de Ceuta y Melilla, no. No dicen el respeto a la soberanía nacional. No, pero excluyen a Ceuta y Melilla explícitamente. Además, en el convenio de armamento que tenemos con la OTAN y Estados Unidos se establece que ningún tipo de armamento comprado a la OTAN y Estados Unidos se puede utilizar en ningún caso contra Marruecos. No, no es verdad, es mentira. Ya, te voy a decir más alto, más claro no. Y si le añades a eso, a lo que dice Fernando, que se lo sabe muy bien, que de facto, yo se lo he oído muchas veces, en la plataforma continental canaria, ya la hemos perdido. Y le añades a eso, que el último movimiento, no de Trujillo, que puede decir estas cosas por las razones que sean, sino del presidente del gobierno, es de manera unilateral, sin el placer del Congreso, incluso en contra del Congreso, ha decidido cambiar el estatus histórico de España, con respecto al Sahara y a Marruecos... Pero es verdad que ubicamos a Trujillo fuera del gobierno, ningún tipo de relación con este gobierno. No, a mí no me preocupa a Trujillo, me preocupa Sánchez. Es decir, es Sánchez el que ha avalado todo lo que está diciendo Fernando y ha vendido una idea falsa de que la cesión del Sahara comportaba la defensa histórica ya de Ceuta y de Melilla. A Marruecos le importa muy poco el Sahara. En el momento en el que tú tienes el Sahara y, por tanto, acceso a la plataforma continental, tú presentas en la ONU una solicitud de que esas tierras jurisdiccionalmente te pertenezcan a ti. El Sahara no le importa a Marruecos, le importa al monte Tropic. Por tanto, si no tienes el Sahara, no puedes acceder a la plataforma continental, que en este caso es la exclusiva de Canarias. Es una jugada maestra. La solicitud de Marruecos ya ha sido entrada a trámite, cuando se entregó muchos años después. La solicitud de España de jurisdicción sobre la plataforma continental se entregó hace muchísimos años y no ha entrado a trámite. Si me permite, sobre Ceuta y Melilla fue uno de los temas centrales de las conversaciones en la cumbre de la OTAN de Madrid. España, el gobierno español quería que se reconociera explícitamente en el documento el nombre de Ceuta y Melilla. No lo consiguió el gobierno. Yo pregunto a la OTAN, yo estaba en la cumbre de la OTAN y pregunté a la OTAN y lo máximo que arrancó el gobierno fue respeto a cada palmo, a cada porción de terreno, de suelo, países OTAN. Eso es lo máximo que arrancó el gobierno y no pudo arrancar que se menciona específicamente a Ceuta y Melilla. Y desde el gobierno salió Margarita Robles diciendo y recordando que Ceuta y Melilla son palmos.